En este capítulo se presentan los elementos filosóficos, sociológicos y pedagógicos que sustentan la misión social de la universidad. Este es el sustento o la base mediante la cual la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez transversaliza sus valores y la perspectiva educativa con la que se desarrolla en la comunidad. Ustedes podrán ver que también se menciona que damos cuenta de los aspectos institucionales y organizativos que nos permitirán hacer esta vinculación del quehacer universitario. Para el desarrollo de este capítulo también se tuvieron, además de las revisiones documentales, pues muchísimas horas de diálogo, de revisión, de estudio y de conversación y como ya habíamos mencionado previamente, con base en las aportaciones del modelo educativo Visión 2020, se tuvo una mayor claridad de cuál sería el panorama del que se parte para poder proponer el que nos reconfigura para este siguiente periodo. Cabe señalar también que hubo mucha concordancia con la definición de modelo educativo y entonces esta fundamentación en este capítulo se reconoce desde la universidad el entorno de complejidad que existe en la sociedad. Se manifiesta la conciencia de las tensiones concretas que existen en lo social, en lo cultural y en lo político, entendida la política como la negociación entre personas que están trabajando para la construcción de un entorno social específico. De tal manera hacemos explícitos estos planteamientos que sustentan y transversalmente marcan la vida universitaria, verdad, para poder con ello dar sentido, dar identidad a la acción que efectúa la universidad. Damos cuenta de que no solo nos adecuamos, no solo respondemos de una manera mecánica, verdad, sino que la vida universitaria tiene un espacio concebido de manera rupturista para la transformación y el diálogo social. En tal forma podemos ser elementos que brinden estabilidad para aquellos aspectos sociales, culturales, organizativos, que permitan esta transformación social. En el siguiente momento damos cuenta también de esta tensión que percibe la universidad entre lo local y lo internacional. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez está situada en una zona nodal en la cual se desarrolla un laboratorio social de suma relevancia para las sociedades contemporáneas. Estamos situados en una zona geográfica y simbólica en donde estas crisis actuales se recrudecen. Atendemos un panorama de pobreza, de inequidad, de exclusión, donde se vive xenofobia, violencia. Y ante ello el papel universitario se crece, requiere de múltiples aportaciones que involucren esta gran diversidad para implicarnos en estas propuestas de marco de política educativa, insistiendo en que no podemos solamente recibirlos, sino que tenemos que impulsar para que se incorpore el punto de vista educativo de la universidad, que se desarrollen metodologías pedagógicas, operativas y organizativas que sean congruentes con esta problematización de la sociedad, ya que tenemos una alta conciencia de los fines profundos que tenemos en la sociedad. Esta fundamentación del modelo educativo Visión 2040, como mencionábamos previamente y queremos reiterar, tiene en cuenta los marcos universitarios previos y por lo tanto se decanta por una perspectiva humanista crítica, en la que se destaca que entendemos la necesidad de desarrollo material, de desarrollo económico y de desarrollo tecnológico, pero también que requerimos aportar para el equilibrio con las perspectivas sociales, educativas y culturales respetuosas e incluyentes. Eso implica que tenemos que aprender todos y todas cómo generar nuevas condiciones de relaciones sociales en el lugar en el que estamos situados, situadas. Esta perspectiva humanista crítica obviamente requiere de marcos éticos que sean sensibles a esta complejidad en las relaciones sociales, de los diversos actores, de las diversas personas que se involucran en nuestro campo de acción como universidad, tanto desde lo local como en lo nacional y lo internacional. Por ello, pues requerimos también visibilizar una formación integral sumamente sólida y diversa. No perder de vista que los mecanismos de control administrativo, educativo, que se han desarrollado para dar sistematicidad a la vida universitaria, no pueden ser las guías de la vida de la universidad, sino que deben ser apoyos y ayudas para que podamos atender los fines educativos mencionados. Por otra parte, reiteramos lo que se ha mencionado en capítulos anteriores acerca del apoyo a la formación de profesionales integrales con esta visión de equilibrio entre el desarrollo material y el desarrollo personal y social, donde la conciencia social y cultural pueda permitir un amplio panorama de quienes egresan de nuestras aulas, no solamente desde lo cognitivo, lo metodológico y lo técnico, en lo cual debemos ser y mantener la excelencia a la cual nos hemos dedicado, sino también entender esta necesidad de interdependencia mutua para propiciar relaciones de genuina solidaridad entre las personas. Retomar que lo más relevante es la solidaridad y la preocupación por el cuidado de los otros y las otras, no solamente las cuestiones técnicas. Este pensamiento latinoamericano nos llega porque somos un territorio que comparte luchas por la reivindicación de las problemáticas antes mencionadas. Y finalmente me permito mencionar de este capítulo que nuestro papel implica pensar y apoyar diversas alternativas éticas para este cambio y para desarrollar una decidida participación en concordancia que brinde los marcos de formación ciudadana a los cuales aludía la doctora Giselle de la Cruz en la participación en su capítulo. Esta universidad comparte estos planteamientos de equidad, de inclusión, de solidaridad, de justicia, de convivencia social armónica. Sabemos que son posibles y que tenemos que encontrar los caminos para ello. Este elemento nos podrá apoyar para que nuestra labor educativa tenga siempre presente de manera transversal los planteamientos que vamos a concretar en políticas normativas, en programas educativos, en las estrategias transversales que llevemos a cabo, en las dinámicas relacionales que tenemos al interior y al exterior de la universidad y en las diversas acciones formativas que nos van a impulsar de manera conjunta y articulada para lograr los ejes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchísimas gracias por su atención.